Inconformidad ha generado para los habitantes de la calle 60A con carrera 34D y 34D del barrio la esperanza del mal estado en que se encuentra parte de esta carretera principal. Aseguraron que un tramo ya fue apavementado, pero este quedó a medias, ya que hace falta que se invierta para que esta quede en óptimas condiciones. Nosotros nos dijeron que esta vía iba a ser completamente intervenida hasta la esquina de la 34E. La ingeniera vino y le dijo a los habitantes de esta cuadra que no, porque no había más plata. Entonces, yo sí le digo con todo respeto a esa ingeniera y a los contratistas que sean serios, porque nosotros como junta, si eso es así, primero tendrían que haber consultado con nosotros para nosotros poderle comunicar eso a la comunidad, las razones que hay, porque no sabemos las razones ni los motivos. Desde hace 34 años se realizaron arreglos y pavimentación en la vía, pero hoy se encuentra deteriorada y ha generado inconvenientes para la comunidad ante los huecos que se han ido formando con el pasar del tiempo. Y en época de lluvias el agua se emposa, generando malos olores y proliferación de mosquitos. En los 15 años tenemos estos huecos allá, es una poceta que acumula mucho mosquito, eso es daño para la comunidad. Hace muchos años venimos pidiendo que por favor se tenga en cuenta esta calle. Sí, resulta que empezaron, sí, pero entonces ahora dicen que no, que apenas van a pavimentar un sector y el sector que está más dañado, entonces ese no, que no hay plata, que hay que esperar para que vuelva a llenarse la bolsa. Hoy piden a los entes competentes que haga un esfuerzo más para que la vía quede completamente pavimentada y evitar que se sigan presentando inconvenientes. ¡Gracias!